Bueno, un año más que desde Florida nos sumamos a la movimiento internacional de la marcha de Ni Una Menos, esta vez desde la organización de colectivos de jóvenes de Florida, que bueno, vienen impulsando la actividad, vienen impulsando también las alertas feministas que se hacen cuando nos enteramos del femicidio de alguna mujer, y bueno, hoy acá estamos, esperamos que la gente nos acompañe y bueno, que tengamos una buena participación. ¿Cómo se define la situación hoy en día que se vive en materia de violencia de género en el país? Obviamente que es una situación alarmante, la cantidad de femicidios que hemos tenido a lo largo de este año es alarmante, creo que vamos 20 femicidios desde que comenzó el año, bueno, al mes de junio, es una situación crítica y bueno, seguimos un poco la línea de trabajo para disminuir con los casos y que las mujeres puedan tener acceso a un sistema que las proteja y que repare también los daños. Estamos en un momento histórico donde la violencia no está naturalizada y bueno, eso implica que las mujeres puedan expresar la situación que están viviendo, acceder a servicios de apoyo. Por ese lado nosotros creemos que sí, que está habiendo un cambio cultural y bueno, y que vamos en ese camino. Valentina, ¿cómo han visto que se den tantos casos en ciudades pequeñas del interior del país? Sí, es preocupante, obviamente que en el interior sabemos que las mujeres cuentan con menos recursos institucionales, muchas veces como de apoyo y a veces las redes también son más frágiles, las redes personales que tienen a nivel familiar y esto hace que la mujer se encuentre a veces aislada o bueno, en soledad y es más difícil obviamente romper con una situación de violencia.